Estamos de regreso con más información. Autoridades del Tribunal Supremo Electoral dieron a conocer que a partir del próximo lunes podría iniciar el proceso de impresión de las papeletas rosadas para la elección de más de 200 corporaciones municipales. Los detalles los conocemos con Daniel Collín. Daniel, buenos días. Adelante. Continuamos informando en el tema electoral y es que autoridades, en este caso del Tribunal Supremo Electoral, indicaron que el lunes podrían arrancar con la primera fase de impresión de papeletas justamente de 201 corporaciones municipales o la papeleta rosada que hasta el momento no presenta ningún tema de amparos por parte de candidatos a participar en este proceso electoral. Y justamente este día se han enviado a las imprentas el arranque del diseño de las artes que serán utilizadas para la impresión de las cinco papeletas. Y parte del proceso de la impresión es precisamente la elaboración de los artes. Aclaro que los artes no los elabora la dirección electoral. Son elaborados en las imprentas porque es un trabajo muy técnico que deben hacerse en las imprentas. Entonces, ¿qué es lo que se inicia hoy precisamente? La elaboración de artes, la revisión por parte de auditoría de esos artes, de inspección general, de dirección electoral, con el debido cuidado de que los nombres de los partidos, de las coaliciones estén bien, los símbolos sean los correctos, tal como los enviaron los partidos políticos, los nombres de todos los candidatos que estén de acuerdo con los listados que nos da el Departamento de Organizaciones Políticas. El proceso de impresión abarca esta etapa de elaboración y de revisión de los artes hasta llegar a su aprobación para iniciar a la impresión propiamente dicha. Así mismo está la expectativa de las resoluciones de las Cortes en torno a los aspirantes a la presidencia que todavía están en un tema de amparos en las distintas Cortes. Es de resaltar que se indicó por parte de autoridades del Tribunal Supremo Electoral que si se resuelve antes de mandarse a impresión no habría ningún problema, puesto que serían incluidos en la papeleta. De lo contrario, el costo por reimpresión de papeletas sería de 25 millones de quetzales. Asimismo se envió un memorial a la Corte Suprema de Justicia en torno a una acción que presentó la defensa de Carlos Pineda para que se detuviera, en este caso, la impresión de papeletas. Hasta el momento se trasladó el memorial, por lo que confían en la Corte para que continúe el proceso de impresión. Asimismo, se informó que a la fecha se contabilizan 99 amparos de aspirantes que buscan ser incluidos dentro de las papeletas. 13 han sido resueltos y 6 han sido provisionales. Con imágenes de Iván Barrera, informó Daniel Collín. Gracias, Daniel, por tu reporte. Bueno, se daba a conocer entonces de que ya previo a este lunes, las imprentas iniciarán a trabajar ya en el diseño final de las cinco papeletas que serán impresas y, por supuesto, para que usted pueda emitir su voto. Y siempre en este contexto, en el contexto electoral, recuerde, queremos invitarlo a que participe en la encuesta que hemos publicado a través de la red social Twitter, a través de la cuenta arroba TN23 Noticias. Hoy, justamente, estamos a un mes de celebrarse las elecciones generales. Y quiero preguntarle, ¿usted ya decidió por cuáles agrupaciones políticas votará? Bueno, en su pantalla usted tiene ya esta encuesta que hemos publicado a través de arroba TN23 Noticias, las opciones para que usted pueda dar a conocer su punto de vista, si ya sabe por quién votará, si aún lo está analizando, si no acudirá a las urnas, acá están las diferentes opciones que hemos publicado a través de nuestra cuenta de Twitter, arroba TN23 Noticias. Por supuesto, recuerde, para nosotros su opinión es muy importante y en las siguientes emisiones estaremos dando a conocer los resultados de esta encuesta que hemos publicado a través de la cuenta arroba TN23 Noticias. Recuerde, estamos a un mes de que se realicen las elecciones generales y, por supuesto, queremos saber si ya decidió por cuáles agrupaciones políticas votará o si aún está analizando esta decisión.